Es una articulación con la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, que es una asociación que vincula, agrupa y nuclea a lo que nosotros comúnmente le decimos geriátricos. La palabra geriátricos queda como media... no se usa más porque hay un cambio de paradigma y se habla de residencias de larga estadía para personas mayores. Ah, bien, perfecto. Esta asociación, la Unión de Prestadores de Servicios Gerontológicos de Argentina, tiene asociados en todo el país y a nosotros nos llega por la sede de Córdoba que tienen ellos, por algunos referentes de la sede de Córdoba, nos llega a este pedido para articular una formación específica porque hace un par de años PAMI sacó una resolución en donde exige a los prestadores de PAMI de residencia larga estadía para personas mayores, exige formaciones que tengan que cumplen ciertos requisitos, cantidad de obra. Entonces, de alguna manera se promueve, quien regula el organismo de control, quien regula esto, promueve las formaciones y nos hacen el pedido de esta... en realidad empezamos un diálogo por otra cosa y termina siendo esta porque... Algo importante que nos... en la charla que surge con ellos pensando esta propuesta es que muchas residencias larga estadía son empresas familiares. Ah, bien. Entonces empezamos y terminamos armando esta propuesta que tiene ocho módulos de formación más un módulo que es el de trabajo final. La propuesta está... ¿Cómo va a ser la modalidad de este curso de la diplomatura? La modalidad va a ser una modalidad a distancia con encuentros sincrónicos cada 15 días. Cada módulo tiene un encuentro sincrónico, después tiene una actividad evaluativa y así con los ocho módulos y el noveno módulo que es el de trabajo final integrador. Y esto tiene esto, encuentros sincrónicos justamente por la dispersión geográfica que tienen las residencias largas estadías para personas mayores. Entonces justamente lo que nos permite la distancia es llegar a un montón de directores, directoras, clientes o quienes dirigen estas residencias largas estadías que tienen que cumplir ciertos requisitos. Perfecto. ¿Quiénes son los que pueden participar del mismo? Está abierto al público en general, pero está destinado específicamente a quienes dirigen y manejan las residencias largas estadías para personas mayores porque la primera parte tiene toda la cuestión del marco normativo y los paradigmas, estos nuevos paradigmas que te contaba al inicio de la nota. Y después tiene toda una parte que tiene que ver con la gestión, pensando que estas residencias son empresas, muchas son empresas familiares, entonces tiene que ver, ahí tenemos contenido vinculado a empresas familiares, costos, administración, comunicación, entonces de alguna manera es una formación destinada a la gestión de estas pymes que son la residencia larga estadía con una perspectiva específica para el sector. Bueno, te lo preguntaba porque de pronto hay algunas personas que están vinculadas con el tema de terapia ocupacional, por ejemplo los estudiantes de terapia ocupacional, si pueden hacerlo, ya que a la distancia es una gran ventaja de que puedan estudiar y puedan participar de esta diplomatura, ¿o no? Sí, sí, por supuesto, tal la propuesta está disponible en las páginas sociales, la pueden encontrar más específicamente en los módulos, pero si uno trabaja con personas mayores es una propuesta que te puede interesar, sobre todo si uno trabaja en residencias de la habilidad de vida para personas mayores, te puede interesar, ya sea que sea psicóloga, psicóloga, trabajador social, trabajadora social, de hecho esta propuesta la armamos con la gente esta y también alguien que participó mucho en el armado fue la otra coordinadora de la propuesta que es la Vero Martínez, que es trabajadora social y graduadora de la UNED. Así que también hay una serie de profesionales también que trabajan para en las residencias que también sí es importante que lo puedan hacer. Hemos tenido muy buena recepción, tuvimos muchas preinscripciones, muchas, muchos más de las esperadas, por ahí como era la primera vez que hacíamos esto, éramos optimistas, pero la verdad que ha superado nuestra expectativa más optimista, la cantidad de personas que se preinscribían. La capacitación, la formación de las personas que trabajan en estas residencias de larga estadía, residencias geriátricas, como se mencionaba anteriormente, como lo conocemos todos, tiene que ver también con una tarea de la universidad de brindar estos saberes y de brindar capacitación también a la gente que trabaja, no solamente a aquellos que se quieren formar para trabajar, sino para aquellos que trabajan y quieren certificar sus saberes y su trabajo. En esta primera parte de la nota lo escuchábamos, pero hay más, Débora. Claro que sí, porque él aquí nos cuenta, las personas que quieren participar del mismo no tienen que ser solamente estudiantes de nuestra universidad, sino como lo decía también Fernando, pueden ser personas que están relacionadas con nuestros adultos mayores y de diferentes claustros también de la universidad, porque no solamente tienen que pertenecer al Instituto de Sociales. Bueno, esto y mucho más nos seguía contando aquí en esta parte y hablaba de la modalidad también, la modalidad de precios y demás, aquí lo escuchamos en esta segunda parte. Esto tiene un costo, es un costo, no es caro porque es una formación que dura seis meses con profesionales de primera línea, estamos hablando que tiene un costo de 100 mil pesos por persona para todo el curso, o sea, con eso es todo el curso que lo podés hacer en dos cuotas y quienes trabajan en residencias de larga estadía que pertenecen a la Unión de Geriáticos tienen un descuento especial para poder inscribirse, ¿sí? Como lo hicimos de manera conjunta, tienen ese descuento. Tiempo para inscribirse y yo diría que unos 10 días más. Como hemos tenido tantas preinscripciones por ahí, a veces estamos pensando en cerrar por el momento el formulario y ver, porque tener 200 personas en un Meet por ahí es un montón, entonces bueno, pero una cosa es como nosotros te lo contamos a las personas de la Unión, a las personas con las que nosotros dialogamos, que por ahí la gente se preinscribe muy fácilmente porque en el celular un link, pero a la hora de efectuar la inscripción, mandar la documentación y abonar la matrícula y ahí hay un filtro que es grande, más allá que es una propuesta muy económica si uno la compara con otras formaciones similares en este sentido. Claro, tal cual. Y bueno, recordemos entonces la fecha de comienzo de esta diplomatura. Arranca el 8 de mayo, que es el primer encuentro sincrónico, en donde en ese encuentro sincrónico va a ser la apertura, específicamente la apertura institucional con representantes de la universidad, con representantes de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos y en ese primer módulo lo que se va a ver son los lineamientos y perspectivas sobre la vejez y el envejecimiento como una cuestión social.